Spider-Man No Way Home ha llegado a todos los cines del mundo. La esperada nueva cinta de nuestro arácnido favorito nos está dando muchísimo de que hablar. Esta épica cinta sin lugar a dudas se ha vuelto muy entrañable y memorable, pero eso no significa que haya sido perfecta. La película tiene varias cosas que no tienen sentido o hasta rayan de lo absurdo. Y quiero aclarar algo, esto no es hate. Todos gritamos, lloramos y nos emocionamos con la película, pero cuando la ves una segunda vez te das cuenta de una que otra incoherencia que tiene. Déjame decirte que este video tiene spoilers de Spider-Man No Way Home. Sí, sé que es más que obvio, pero no está de más aclararlo para la gente que luego se queja en los comentarios, pero mejor me callo y comenzamos con la película. Número 1. Se supone que todos los villanos que llegaron al universo sabían la identidad de Peter Parker, pero no es así. Electro villano de la secuela de la saga protagonizada por Andrew Garfield nunca supo la identidad de nuestro amigable vecino Spider-Man. De hecho, él es el único de los cinco personajes que llegaron que nunca se enteró. Murió sin saber quién era Peter Parker y quién era Spider-Man. Y algo también muy curioso es que es el único que sufrió un cambio en su llegada al UCM. Esta será una variante por así decirlo del universo de Andrew Garfield que vimos en sus películas. Algo así como lo vimos en Loki, no lo sabemos. La segunda cosa que no tiene sentido es ¿por qué Happy necesita un abogado? Todos amamos el fantástico cameo que hizo Charlie Cox como Matt Murdock alias Daredevil en la cinta como el abogado de Peter Parker. De hecho, le fue de mucha ayuda por la horda de problemas legales que Peter estaba atravesando. Pero lo curioso es que le dice a Happy que necesita tener un abogado. ¿Acaso una de las figuras más importantes de industrias Stark necesitaría uno? ¿Un conglomerado de este tamaño no tiene a mil abogados a su disposición? Happy ya debería de haber tenido todos sus problemas resueltos, pero pues por algo tiene que avanzar la trama. Varias de las incoherencias que encontramos en las películas están muy relacionadas con Doctor Strange, así que pasemos a la tercera. La realidad está en juego. Dejémosle la chamba a un morro de 17 años. El poderoso Doctor Strange, el ex hechicero supremo del universo cinematográfico de Marvel, que puede ver más de 14 millones de futuros diferentes. El elegido por el mismo anciano para tomar el lugar más alto de la magia en nuestro planeta. Este héroe tiene el poder para solucionar esto en menos de 5 minutos con el apoyo de otros hechiceros y de Wong. Pero manda a nuestro querido Spider-Man para que tengamos un pretexto para disfrutar de esta película. Y quiero aclarar algo, no es queja, yo quiero disfrutar de esta película porque me encantó. Número 4. ¿Por qué curar a los villanos si de todas maneras se van a morir? El plan de nuestro Peter Parker era curar a los villanos en vez de regresarlos a su universo para morir. Pero de todos modos iban a regresar. Y los regresaron. A donde se supone que era el mismo momento y lugar donde fueron extraídos. Entonces podríamos decir que el Doctor Octopus, Electro y el Duende Verde regresaron a su universo para morir. Pero hey, ya estaban bien curados, bien sanitos y ya no estaban locos. Esta técnica es útil para personajes como Santan y el Lagarto, que no murieron en sus historias de origen y por lo tanto regresarían al lugar y tiempo de donde fueron extraídos sin morir. El plan de Peter era postergar algo que sin lugar a duda iba a pasar. Y lo peor de todo es que pasó, porque nuestros villanos regresan a sus universos en el momento donde fueron extraídos y terminaron muriendo. Pero pues, pero llegaron los Spideys, eso es lo importante. Antes de pasar a la siguiente cosa que no tiene mucho sentido de la cinta, déjame te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento. Subimos mucho contenido, estrenos de Netflix, Prime Video, Disney+, estrenos en cines, curiosidades de los blockbusters más importantes y videos como este. Ahorita le estamos dando una cobertura completa a Spider-Man, así que checa todos los videos que te tenemos en nuestro canal. Número 5. Tienes toda la tecnología del mundo y unos lentes que te dio Stark con todo lo que necesitas literalmente para reinar el mundo. Pero cuando necesitas comunicarte en una batalla con tus amigos, tienes que tomar tu teléfono, abrir una reunión de Google Meets o Zoom, no manches. Tienes la cobertura de Industrias Stark, te envías un mensaje y llegan 40 camionetas con toda la tecnología que necesites. Y lo peor de todo es que ni siquiera pudiste agarrar masking tape o algo así para pegar, lo hiciste con tus telarañas, no manches. Sé que son útiles, pero Peter, échale ganitas, mijo. Número 6. Sí, Peter, confía en un villano interdimensional, nada más porque tu tía te dijo que sí. ¿Sabes qué? Invítalos a tu casa, o mejor aún, a la de un compa. Hay que saber diferenciar entre dar segundas oportunidades y hacer estupideces. Es absurdo que invites a gente con graves problemas mentales a tu casa y, peor aún, que ahí esté tu tía sin poderes. ¿Qué crees que va a pasar, Peter? Ah, y se me olvidó mencionar que todos los villanos que invitaste antes, excepto uno, te habían intentado matar al inicio de la película. Pero todo esto se justifica. Créenme que yo amo la película, no estoy tirando hate. Número 7. Pero lo anterior no fue lo más absurdo. Ned está a dos semanas, escúchenme, o sea, escúchen lo que voy a decir. Ned está a dos semanas de ser el próximo hechicero supremo. Por accidente, literalmente, Ned, el mejor amigo de Peter Parker, se vuelve experto abriendo portales. Quiero aclarar que no es cerrarlo como lo vimos en la película, con el anillo que de pura casualidad Peter le robó a Doctor Strange. Una técnica que le tomó años perfeccionar a Stephen Strange. A Ned le sale de la nada y no una ni dos, o sea, creo que fueron más de tres veces. Pero no me puedo quejar de que Ned habrá portales, porque gracias a él tenemos una de las mejores secuencias donde literalmente puso de pie y puso a gritar a toda la sala con el regreso de nuestros queridos Andrew Garfield y Tobey Maguire al Spider-Verse, por así decirlo. Número 8. Y la última incoherencia que nosotros encontramos, pero sé que hay muchas más que tú me puedes dejar en los comentarios, es... Ok, ya regresan los villanos al momento donde fueron tomados. ¿Cambiará la línea temporal? Está medio confuso y la verdad no tenemos respuestas. Vamos a poner el ejemplo del duende verde regresando al momento en el que murió en su película, pero vamos a imaginar que no muere y que ya regresa sano a su universo. Así que la trama de la secuela de la trilogía de Tobey Maguire cambiaría, ya que su mejor amigo no odiaría a Spider-Man. ¿O será otra línea temporal como lo vimos en Endgame? Ayude a Diosito porque mi capacidad neuronal no puede con esto. De hecho, no sé si me diría entender, escríbeme en los comentarios si me entendiste. No sé ustedes, pero yo necesito respuestas. Por favor, comenta tu opinión, teorías y yo sé que Marvel va a ir dando respuestas y va a ir justificando alguna de sus cagadas a lo largo del tiempo, pero quiero escuchar tu opinión, tus teorías sobre qué va a pasar, cómo se va a manejar esto del regreso de los villanos, si sí murieron los villanos o si crees que lo que yo dije no tiene sentido y tú tienes otra opinión, escríbela porque quiero debatir y quiero leerte en los comentarios. Te invito a que cheques nuestro final explicado de la cinta y aparte de final explicado es lo que veremos en el futuro de nuestro querido Spidey porque sin lugar a duda esa hoja en blanco que se dio al final de la película nos da unas posibilidades infinitas. También tenemos un video con las dos escenas post créditos explicadas donde hacemos un análisis muy detallado de la situación de Venom y del asombroso avance que nos dieron de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y por último, hoy mismo subimos un video con curiosidades e easter eggs de la cinta así que no te lo vas a poder perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. También síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arrobaplano, yo bajo cinema en todos lados, subimos las noticias más importantes, al momento muchos memes y no las pasamos bomba, eso sonó muy señor. Muchas gracias por vernos y hasta luego. Hola, Peter.